La iniciativa surge de todo el bloque de concejales de la Unión Cívica Radical y tiene que ver un poco con lo que está sucediendo hoy en la ciudad. Hoy en la ciudad se están dando procesos de loteo, se están dando... Ya existen barrios que se los denomina de alguna manera privados y hay que regularlos. Nosotros en el marco de tratar de ordenar la ciudad necesitamos que todo lo que ya está sucediendo, todo lo que ya está en marcha, tenemos que darle un marco regulatorio. Se requiere del 2 tercios de doble lectura de audiencia pública porque vamos a modificar el Código de Planeamiento Urbano. Entonces nosotros esto lo pusimos a discusión de los distintos interesados, no solo del sector inmobiliario, sino también nosotros entendíamos que hoy es muy difícil conseguir la posibilidad de tener un terreno propio, es muy difícil conseguir hoy una vivienda. Es una situación complicada esta discusión para llevarla adelante y creo que esta iniciativa tiene que ver con eso, discutir algo que ya lo tenemos en la ciudad instalado pero que no está regulado. Intentamos cambiar un poco el paradigma del acceso a la vivienda en nuestra ciudad que en las últimas décadas se llevaba adelante a través de sindicatos, a través de movimientos sociales, a través de asociaciones intermedias y con esto lo que intentamos es poder fomentar también y aumentar la oferta de loteos en resistencia privados y así también los barrios privados, poder darle la formalidad que hoy no tienen, de hecho no existen los barrios privados en el código de planeamiento y estas son realidades, como decía el presidente, que tenemos que atender y sobre las cuales tenemos que avanzar.